Hola, hola, un saludo a la comunidad poli, mi nombre es Nicole Ruiz y hoy estuvimos en la décima muestra de la Escuela de Diseño de Modas. En donde pudimos ver diferentes colecciones que representaron y mostraron el orgullo y el talento poli. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Juan Carlos Cortés Gómez, un estudiante de colegio que está en octavo grado. Cuéntame, ¿qué tal la experiencia de ser parte de un desfile de modas universitario? Pues es una experiencia muy increíble porque recuerdo el día que llegó un papá a decirme que me tocaba hacer los diseños. Esa misma noche yo me puse rápido a hacer los diseños para entregárselos a mi tía, que mi tía fue la que nos confeccionó todos los diseños. Y pues al otro día nos tocó irnos a buscar todas las telas, a hacerlo. Pues mi sueño desde pequeño siempre ha sido ser diseñador de modas. Recuerdo que siempre yo con las muñecas de mis primas y todo, les hacía la ropa, hasta que tuve la oportunidad de comprar mi primer muñeca y empezar a coserlas. La moda para mí es eso que nos permite tener una identidad a cada individuo. Es algo que es único de cada ser, que nos permite en este mundo tan multicultural, lleno de colores, poder identificarnos de una manera distinta frente a las personas que nos rodean. Para mí la moda es experiencia. Para mí la moda es arte. La moda para mí es creatividad y amor hacia los que haces. Para mí la moda es brillo. La moda es poli. Nos vemos en otra ocasión.